¡Buen día, amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Esperamos que nos estén también un día maravilloso. Si eres nuevo en nuestro canal, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Ángel. Yo soy Jenny. Y juntos somos... ¡Ángel! El día de hoy les traemos las respuestas a sus preguntas. Muchas gracias. Y también queríamos celebrar que hoy... Bueno, no hoy, pero que ya somos... ¡500! A todos los que han llegado, a todos los que se han quedado. Así es. Y a todos los que vendrán, pues... ¡Ay, lo estamos esperando! El día de hoy, como Ángel dijo, vamos a contestarle las preguntas que ustedes nos hicieron, que fueron bastantitas. Muchas gracias, pero primero, antes que todo, muchas gracias por sus preguntas. La primera pregunta dice así. Hola, chicos. Muy bonita pareja. ¿Tienen planes de hacer crecer la familia? Abrazo, nosotros somos cuatro. Y ahí nos quedamos, dijo. Crazy Four Kids. Bueno. Eso nos preguntó ella. Eso nos preguntó ella. Y la respuesta es... ¡Sí, los dos! La respuesta está en tu corazón. No, la verdad que... Por el momento, no tenemos pensado de agrandar la familia. La verdad. Creo que ya a su tiempo, Dios nos va a poner en nuestros corazones. Honestamente. Pero... Sí, pero... Sí, tenemos... O sea... Nuestra mente ahorita lo está. Karen y Vanessa nos hizo esta pregunta. ¿Por qué vivimos en Estados Unidos? Bueno. Bueno, ¿por qué vivimos en USA? ¿Por qué? Porque... Eh... Fue lo que... Eh... Por reunirme con mi familia, la verdad. Porque mi papá ya estaba acá. Y... Y para poder estar con él, ya tenía mucho tiempo de no verlo. Y... Pues... Por eso estoy acá. Y yo... Y yo creo que no soy la única que vive aquí por esta razón. Pero... Sí, quizás todas las personas que vivimos acá que no somos originarias de este país, nos venimos porque estábamos buscando mujeres oportunidades para nosotros y también para nuestra descendencia. O sea, para mi hija. Entonces, pues... Por eso vivimos aquí. Así es. Jenny Mitocaya del Salvador pregunta. ¿De qué parte del Salvador somos? Bueno, yo soy de la capital de San Salvador. Somos de la capital. Los dos nacimos en San Salvador. Sí. Yurani, mi corazón bello. Yurani Martínez dice. ¿Qué nombre tenían planeado para su hija, aparte del que le pusieron? ¿Y cuáles son sus colores favoritos? Nombre que teníamos planeado para Mayleni, aparte de Mayleni. Aparte de Mayleni. Era Alaya. No, Alaya no. Alay. Alay. Alay, el cual es un nombre muy precioso que a mí me gustaba mucho y es significado también. Significa alegría, entonces... La siguiente. ¿Mi color favorito dices? Mi color favorito son dos, blanco y azul. El mío es el verde. Todos son mis color favoritos. Yo no tengo la verdad color favorito, pero sí me gusta el verde, el café, el morado. Así es. Fiorella Delgado nos preguntó, ¿cuántos hijos tenemos? Y si somos esposos. Bueno, Fiorella. Sí, somos esposos y... Tenemos una bebé. Así es, una hermosa bebé. NNK19 nos preguntó que por qué no subimos tres videos a la semana. Bueno, Kelsi, para tu respuesta ya lo puse. Hoy puse... Hoy es viernes, hoy puse un video nuevo. Es que en esta semana van tres videos. Y a veces no lo ponemos porque... El tiempo creo yo porque ya muchas que son madres saben que requieren más atención a bebés a este tiempo. Ok. Por eso creo no. ¿Tatis culma rescatando hondo? ¿Tatis culma rescatando hondo? Me imagino que eso quisiera decir. Quiero ver si Tatis... Tatis cul... ¿Tatis culma rescatando hondo? Pensamos que... ¿Te gustan los perros? Dice. Sí. Tenemos nada más y nada menos que... Cinco perros. Saludes al patrocinador de estas camisas. Saludos a... Ya sabes quién sos. O a la Noruega. Blanca Benítez nos pregunta cómo estamos. Ah, Blanquita, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué ciudad vivimos? Vivimos en Houston. ¿Y cuántos años tenemos de casado? Somos una familia hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario y tus preguntas. Blanca Benítez. Tenemos... Ya casi... Si es seis. Seis. Ya casi vamos para los seis este año. Primero, Dios. De casados. Jackie Castellanos nos pregunta... Ella es mía, me parece muy bien. Jackie Castellanos dice... Hola chicos, mis preguntas son... ¿Cómo surgió la idea de mudarse de país? ¿Y qué les motivó a hacer videos en YouTube? Saludos y bendiciones. Bueno, ¿qué nos motivó a mudarnos de país? Creo que va... Conjunto con la pregunta que ya contestamos. Y este... ¿Qué nos motivó a hacer videos en YouTube? ¿Qué te motivó a mí? Ella no me motivó. La verdad es que yo desde que nació Mayleni... Bueno, desde que estaba embarazada que mi hermana me presentó YouTube y todo lo que pasaba en este mundo. A mí me encantó. Yo quería grabar todo. Grabar desde que Mayleni nació hasta el sol de hoy. No lo pude hacer porque no me animaba. Y ahora me arrepiento. Por la pena. Sí, porque... Sí, y eso es lo que a mí me animó es ella porque yo la verdad no soy mucho de cámara. Él está obligado aquí. Sí. Ya lo he dicho muchas veces. Así es. Dice los guantes de candela. Ok. Hola. Mi pregunta es... ¿Cómo vive uno fuera de su país? Bueno, vivir fuera de su país en mi experiencia es... Es... Entre bueno. Entre bueno y mal. Tienes sus cosas buenas y sus cosas malas. Te extrañas todo. Te extrañas tu familia, tus amigos, la comida, la cultura, la playa, el clima, todo, todo se extraña. Sí, se vive bien, pero siempre extrañándolo las cosas de allá de nuestro país. Ok. El clima más que todo. Toti y familia, una familia hermosa de España. ¡Olé! Nos pregunta. Yo la voy a oler, por favor. ¿Cómo comenzó nuestra aventura, Diego? Lo mismo no comenzó de un... Fue un deseo que yo tenía desde que salí embarazada. Y... Duró como un año y algo para tomar la decisión de grabar. Para mi barro. Pero bueno, así. Luego dice Keila Vásquez. Muy feliz por ustedes. Casi 500. ¿Ya somos 500? Ya somos 500. Gracias a Dios. Ella también nos preguntó que cuánto tiempo llevamos de casados. Pues vamos para 6 años, Keila. Para 6 años. Que ya nos siguen en Instagram y está siempre ahí pendiente de nosotros. Así que un beso. Muchas gracias por el apoyo. Y nuestra querida YoSoyKaren. ¿Qué preguntó? YoSoyKaren. De la voz, de la voz. YoSoyKaren preguntó si te dieran la oportunidad de... Dejeir, casarte con Ángel. ¿O verías hacer sin pensarlo? ¿Volvería a hacer esa tonta? No, lo volveré. Espérate, lo volveré a la tonta. Si te dieran la oportunidad de elegir, casarte con Ángel. ¿Lo volverías a hacer sin pensarlo? Yo creo que vamos a seguir a la siguiente pregunta. La verdad que sí. Pero también otra pregunta que te hizo. ¿Cuál? Que cómo haces para soportarme. Y nos preguntó cómo hacía para yo soportarlo a él. Pues como hace cualquier pareja, cualquier matrimonio. Con amor. El amor. Si usted no tiene amor, no cita. Si usted tiene el amor, no va a guardar. Aquí tengo el cuchillo ahorita. Esta persona es muy especial porque de principio... ¡Ay, sí, Miguelito! La pregunta de Miguel Hernández. Un saludo, muchas gracias. ¿Cuántos años teníamos cuando nos conocimos? ¿Y de qué parte de Salvador somos? Somos de San Salvador. Ya lo contestamos de San Salvador. Y yo tenía 11 cuando lo conocí. No, 13 tenías. Acabas de cumplir 13. No, 13. 13. No, cuando yo te conocí, tenías 13. Me estás quitando el iluminador que me había puesto aquí. Ay, me quedó. Yo pensé que era... No. Pues yo tenía 13 y ahí va a cumplir 14. Acababa de cumplir 13 años ella y yo tenía 17. Iba a cumplir 18. Y ya me podía meter a la cárcel. Dale, dale. Ven. Ven, yo la suerte a él. También acá un saludo especial. Sonia, muy linda. Sonia Cruz. Dice, hola Jenny y Ángel. Mi pregunta, ¿qué otro estado le gustaría recorrer y cuáles son nuestros otros pasatiempos favoritos? Muy buena pregunta. Bueno, Sonia querida, en mi corazón. Yo no sé por qué siempre estoy aplaudiendo. No sé, te gusta, aplaudé. Así que cuando me confías, ya era la práctica de todo. Bueno, ¿qué era la práctica? No, me gustaría ir a Huawei. No, hombre. ¿Aí? Sí. A Huawei dice... No me gustaría ir a Huawei. A mí a Alaska, entonces. A la última frontera. Nada. ¿Acumelarte las narices que tú? No, la verdad que me gustaría ir a Nueva York. Por ir a ver el monumento de eso, donde estaban las torres, nada más. Por recorrer ese monumento que está. Sí, también me gustaría ir a acompañarlo porque no veas o no. Voy a decirlo porque me vea. Yo voy a ver el de ahí. ¿Y qué otro pasatiempo? Mi pasatiempo es... Editar. Editar. Me encanta. Me lo disfruto mucho. Me gusta. ¿Y el de él, pues? Mi otro pasatiempo. Lo que me gusta es estar moviéndome en la casa. Trabajando. Es como vuelvo. Sí, pues me gusta el fútbol. Lo practico. Es mi deporte favorito. Pero me gusta cortar la yarda. Me gusta hacer de todo. Eso es mi pasatiempo, la verdad. Vamos a ver si en el verano te gusta. Ah, ¿vas a ver? Hola. Ahí hasta de las orejas me metes. Dale, yo voy. Ya hablo vos que eres. Ok, Nikitxel7. Otra corazón bella que nos apoya siempre. Dice, hola, ¿recuerdan cuándo se conocieron? Sí, como una fecha tan... ¿Cuándo nos conocimos o cuándo me dijiste, Jess? ¿Cuándo se conocieron? Sí, te lo voy a contar, Nikita, rapidito. Resulta que a mí me habían llevado de invitada a esa iglesia. Y yo le quise saludar a él, así darle la mano. Y el señor hizo como que él no me veía, así todo. No, la verdad es que... No sé, sí, no se me puede olvidar. La verdad es que los dos fuimos invitados a esa iglesia. Y sí, ella me saludó así de la mano y yo la saludé de la mano. ¿Me ignoraste? Sí, pero es que porque en la iglesia que yo asistía, o sea, no tenían la costumbre de saludar así. Nada más la mano. No, un besito así. No, nada más se quedó en la mano, sí, no. Así, un besito. Espera, te voy a llamar, la verdad. ¿Un besito así? Sí, te voy a llamar a la familia. No, 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 también. Saludar, bienvenida, pero así. Y te saludar a la mano. No la aguache. No la aguache. Susan Marshall Vlogs, a mí me preguntó que cuándo se conocieron. Nos conocimos hace, uh, en el 2007. Hace como 11 años, 11, sí, 11. Cumplir años, acaba de cumplir años. Ok, next, next, next. Dice y dice. ¿Y a mí por qué me callas? Next, next, next. Ok, dice Irina, y con Irina. Dice, hola amigos, ¿de qué país son? ¿Con qué graban? ¿Qué es lo que más les gusta de YouTube? Bueno, Irina, somos de El Salvador. Grabamos con una hermosa camarita que me regaló mi exposición. ¿Y qué es lo que más nos gusta de YouTube? ¿Qué es lo que más me gusta de YouTube? Bueno, a mí lo que más me gusta de YouTube es que he conocido a muchas personas, muchas, uh, conocidas. He conocido, he conocido. El que es cuando saluda Mariana de Arias. Fanny Rodas nos pregunta de que si teníamos planeado tener hijos, cuántos hijos queremos, si queremos más y que si nos hemos peleado por tonterías. Si teníamos planeado a Mayden. Sí, planeamos a la niña. ¿Y si habíamos peleado por tonterías alguna vez? Sí, hemos peleado por tonterías. Sí, todo el mundo pelea por nada. Ya. Y Tansfra también nos preguntó que qué es lo que más nos gusta de YouTube. Ya lo contestamos. Dice que en qué trabajamos y con qué editamos. Oito con dos programas, edito con iMovie y con Film. ¿Y de qué trabajas? Bueno, yo trabajo en la casa, yo trabajo haciendo almuerzos. Sí, trabaja. Yo trabajo en la cocina, querido. Sí, allí vive ella. Allí tiene su... ¡Oh, mi chalet! Tiene un chalet y pues eso. Eso sí, hace comida. Yo paso en la cocina. Hace desayunos y almuerzos, así que quien viva acá cerca ya sabe. Sí, yo trabajo en una llantera. Sí, el trabajo en una llantera, armando y desarmando, quebrando y no quebrando. Y Moni Iracima López nos pregunta que si tienen plato para tu bebé. Está mal en el... Dice, ¿qué vivencia les ha marcado en su matrimonio? Y también nos pregunta, ¿qué nos aconsejan aquellas personas que se quieren casar? Viví una etapa muy difícil en mi vida hace mucho tiempo, entonces todo esto me ha marcado porque ha sacado mi lado más afectuoso, más cariñoso y puedo demostrárselo a mi esposa y a mi hija. Eso es lo que me ha sacado, es lo que más me ha marcado, creo. Y también cuando tuvimos a Mayleni, también. Eso es, sin duda. Eso en nuestro matrimonio fue algo también que nos unió bastante, que él estuviera apoyándome allá a la hora del parto. Y cuando vimos a nuestra princesa, pues marcó nuestro matrimonio. Mi consejo es de que tienen que estar sumamente seguros de que es la persona que ustedes quieren para el resto de su vida. Porque el matrimonio no es un juego. Muchos lo toman a juego de que, como quieran me puedo divorciar. No. El matrimonio es algo muy serio, algo que tú tienes que aceptar a la persona tal y como es. Y estar segura, segura de que es el hombre o la mujer que tú quieres para tu vida. Eso es todo. Y estar enamorado de la persona que tú estás pasando. Porque si no estás enamorado no vas a aguantar nada. Nada, nada. Un pedito ya. Así que eso fue nuestro consejo. Luego también a Rosibel, bella, preciosa. Dice, ¿qué nacionalidad somos y en qué país vivimos? Mencionas a la familia. Bueno, Rosibel, somos de nacionalidad salvadoreña. Vivimos en Estados Unidos. Dice Fanny Catrachita504. Hola, hola, ¿cómo estás? Fanny. Just family fun. Mi pregunta es, ¿cómo se conocieron? Te invito a visitar mi casita, dice. Ahí, vamos a estar. Bueno, ya dijimos, ya nos conocemos en la iglesia. Erika Suárez dice, mi pregunta es, ¿en qué trabajan y qué les motiva a hacer videos en YouTube? En todas las preguntas ya les contestamos. Pero un saludo en mi especial, Erika. Desde Backlog dice, ¿qué programas usamos para editar? Ya lo contestamos. Filmora y iMovie. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Esperamos que sus dudas, sus... Hayan sido solventadas. Y esperamos que el video del día de hoy les haya gustado, que les haya gustado conocer un poquito más. Y no te olvides que si eres nuevo, suscribirte. Darle like. Comentar. Compartir. Pero lo más importante, no te olvides de... ¡Sombreír! Porque la paz comienza con la ceniza. ¡Bye! Está muerda cuando la tengo. ¡Tú! ¡Gracias!